Bueno, vamos a platicar de los temas que les mencionaba yo al inicio, ahorita en la introducción, y es la osteoporosis. La osteoporosis, les cuento, es una enfermedad, es muy silenciosa y va minando la resistencia de nuestros huesos, que es más común en las mujeres y sobre todo en las mujeres mayores de 50 años, pero también está presente en algunos de los hombres. Tenemos ya para platicar al respecto al doctor Ernesto Sánchez Forgach, que nos va a decir, bueno, pues algunos puntos acerca de este grave problema. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, Dani, feliz de estar aquí contigo. Estoy iniciando mis segundos 25 años de carrera. ¡Ay, sí! ¿Qué tal? Y pues esta es una forma muy bonita de empezar. Muchas felicidades. Gracias, Dani. Muchísimas felicidades. Ernesto, ¿qué hacemos con la osteoporosis? Mira, primero definirla. La osteoporosis es la pérdida de masa ósea. Es un fenómeno que sucede en todo ser humano porque es un desgaste que vamos teniendo. No es lo mismo tener 20 años y es a los 20 años cuando se supone que estamos más fuertes, pero hay algunas personas con esta edad que ya tienen el problema. Las personas mayores van perdiendo masa ósea y eso es algo que tiene que ver con la enfermedad. La osteoporosis es el extremo de la pérdida de masa ósea y tiene algunas fases intermedias como son la osteopenia y fases anteriores en donde hay una pérdida gradual, pero silenciosa, como tú dijiste al principio, y se considera la epidemia silenciosa del siglo XXI. Oye, ¿por qué le da más a las mujeres? Las mujeres tienen un problema severo porque de un día para otro pierden su entorno hormonal clásico que es el estrógeno. Entonces, cuando llegan a su menopausia ya no se produce esta hormona y de repente, como no la tienen, ya no se deposita calcio al hueso. En el hombre también sucede, pero de una forma gradual. Entonces, las mujeres tienen más osteoporosis una de cada tres después de la menopausia pueden padecer esta situación, enfermedad, contra uno de cada 12 varones. Y uno de los tratamientos para la osteoporosis es el reemplazo hormonal, el reemplazo de estrógenos o algunos derivados que tienen menos riesgo de cáncer. O incluso a las mujeres se les puede aplicar algo de testosterona, que es la hormona masculina, como para evitar y frenar el fenómeno de la pérdida de la masa ósea. Ahora dime algo, ¿qué hay de cierto en que, porque cuando uno de repente ya está por entrar a, empiezan a decir, no, es que ahora sí, toma leche, come no sé qué, y dicen, ya ahorita no te sirve. Pues la verdad es que... Ya fue, ya lo tenías que haber visto. Además, a veces el remedio es peor que la propia enfermedad. Exacto. Y lo que está sucediendo hoy en día, lo estábamos platicando, es que muchas chicas jóvenes, desde que son adolescentes, están teniendo las carencias de la vitamina D y del calcio porque se quieren ver bonitas, llegan a extremos como de la anorexia, de la bulimia, y entonces no tienen el aporte y desde muy jovencitas empiezan a tener estas micro fracturas, esta pérdida de masa ósea que al principio no es aparente, pero más adelante van a tener grandes problemas como son las fracturas a nivel de la columna vertebral o las grandes fracturas de cadera que pueden acabar con la vida útil de una persona, la postran, el remedio posterior a eso significa, implica cirugías, implica prótesis y sí, muchas vidas tienen un gran cambio después de este tipo de situación. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta? Dos preguntas van ahí, una de evitarlo, ¿qué alimentos o qué vitaminas? Bueno, nos acabas de decir cuáles vitaminas, no sé si serían compradas extra, además de los alimentos, ¿sería lo conveniente? ¿Desde qué edad? Y la siguiente pregunta es, ya cuando te estás acercando y ya no lo hiciste, porque hay muchas mujeres que ahorita nos están viendo y dicen, pues sí, pero ya no lo hice, ¿ahora qué hago? Bueno, primero, identificar dónde estamos, para dónde vamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de una densitometría ósea, clásicamente se estudian dos áreas, la columna lumbar y la cadera. Una vez que sepamos dónde estamos, ya podemos decir, bueno, puramente aporte de calcio, vitamina D, algún tipo de reemplazo hormonal, si se puede y no hay aún un gran riesgo de cáncer, o hay medicamentos específicos, el raloxifeno, que es un derivado del estrógeno, o medicamentos del grupo de las familias de los bisfosfonatos. Hoy en día hay un gran avance y existe una vacunita, que es un anticuerpo monoclonal, se llama denosumab, esa es la sal, y se aplica subcutáneamente en personas que ya tienen la osteopenia severa o la osteoporosis en el brazo, en 20 segundos, una vez cada 6 meses. ¿Y eso te va a ayudar muchísimo a volver a fortalecer? Te detiene la osteoporosis y te repone hueso. Algunas veces, algunas personas dicen, bueno, es que el hueso nuevo que se forma no es el clásico hueso. Pero finalmente detiene la osteoporosis y detiene la posibilidad de llegar a las fracturas que nos van a acabar con la vida de las personas. No, es que exactamente, se acaba con la vida útil de una persona y eso es peor que todo. Entonces es la peor parte de todo, ¿no? Porque estar, imagínate que de repente por haber hecho esto de la mala alimentación desde chicos y todo, desde chicas, que de repente estés postrado en cama, con unos dolores horribles, porque aparte es algo muy doloroso. Fíjate que también hay cosas que podemos hacer. Ejercicio, evitar la obesidad y dos cosas muy importantes. Tabaco y dieta. Entonces eso lo podemos evitar. No fumar. Hoy en día las mujeres están haciendo lo contrario, no comen adecuadamente. ¿Qué podemos hacer? Entonces, sí, ahorita pensé, no llegaba el elevador. Suba un piso o bajo dos y ya. Y ya. Y es algo. Algo, algo con lo que podamos ahí, ¿no? Evitas el sedentarismo. Muchos de los trabajos te tienen sentado todo el tiempo. Levántate cinco minutos, cada hora, mueve tus pies, camina, vas y vienes. Ejercítate. Pues muchas gracias, Ernesto, y muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Por este gran desempeño, por esta carrera, qué maravilla. Oye, Ernesto, nuestro hashtag del día de hoy es más plástico que... Pues la naturaleza es cada vez menos naturaleza y es más plástico. Lo que tú estabas diciendo, lo de las bolsas, creo que algo que puede contribuir también, evitar los popotes. Sí, y en varios restaurantes ya no te lo dan, ¿eh? Ya no te los ofrecen. Ya no te los ofrecen. Ya si lo pides, hay unos que hasta te dicen, pues ya no tenemos, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, ahí la llevamos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.